Mi nombre es Astrid Viviana Rodríguez Cortés, soy licenciada en Educación Física, realicé una maestría en Educación y el doctorado en Estudios Sociales y digamos que trabajo en la Universidad Pedagógica Nacional hace ya más de 20 años en la Facultad de Educación Física. En este momento estoy en el programa de la Licenciatura en Recreación, es una licenciatura nueva relativamente, somos pioneros en un campo de formación porque hemos creído que la recreación junto con el campo del ocio dan grandes contribuciones hoy a la sociedad y creemos que los profesores deben formarse en este campo. Parte entonces de este proceso digamos de tanto de trabajo como de formación en el doctorado y en mi tesis doctoral es producto un libro que les recomiendo que se llama Subjetividades en el Espacio Público, la Ciclovía de la Ciudad de Bogotá. Pues encontré como digamos con gran fortuna como la Ciclovía de la Ciudad de Bogotá es un ejercicio interesante para pensar de alguna manera unas nuevas formas de construir relaciones entre el espacio público y los ciudadanos. Creo que este este gran invento social y este gran experimento como se denomina algún libro que hizo el Instituto de Recreación y Deporte permite hoy encontrar elementos sustanciales para pensar en la recreación y el aporte que hace a la construcción de ciudadanía. El libro de como manera son cuatro capítulos expone la historia de la ciclovía pero junto a la historia de la ciclovía lo que lo que más interesa es mostrar una serie de transformaciones sociales de tanto en el campo ambiental en el campo político en el campo social que permiten el surgimiento de unas nuevas formas en que los ciudadanos se han venido relacionando con el espacio público. Este ejercicio digamos investigativo que se hizo a partir de la búsqueda de fuentes primarias en el periódico El Tiempo una revisión entre 1974 a 2014 y en ese sentido en estos 168 artículos se organizaron por décadas y se hizo un análisis arqueológico genealógico intentando también mirar esas relaciones de poder que están allí en esta en este ejercicio que en algún momento en esta construcción que fue muy interesante y que permitió y que ha permitido pues que la ciudad de Bogotá se reconocía en distintas partes del país y además internacionalmente también. Creo que es una apuesta política y pueden ver en el libro digamos que no solamente la ciclovía ha venido siendo un espacio para la actividad física. Creo que eso es lo que más se ha resaltado de ella. Sin embargo el libro muestra y cuenta cómo los ejercicios que se han hecho a partir de también de la formación que le apostó el Instituto de Recreación y Deporte desde el año 1995 desde una mirada muy mocusiana pues se interesa a la ciclovía digamos apostarle un ejercicio de formación ciudadana pero al final creo yo las conclusiones dan cuenta de un campo que es la sigue siendo la ciclovía un campo hoy de estudio para mirar con mayor relevancia aspectos como el género desde una mirada de género que pasa en la ciudad todavía que pasa con el cuerpo de las mujeres de los hombres de las comunidades hoy diversas que tenemos como también ha sido un campo de experimentación y pero también de expresión política como se hace la primera marcha gay precisamente es en la ciclovía y como algo que resalto a lo largo del texto es como el lenguaje lúdico y como la recreación son elementos fundamentales para vivir la ciudad de una manera distinta de una manera diferente y que pueden resultar unos ejercicios muy valiosos para la integración ciudadana entonces los invito sin más preámbulos a que le dan el texto la segunda recomendación que quiero hacerles es un documental que se llama recreación y ciudadanía sobre ruedas después de realizar digamos este proyecto de tesis sigo inquieta con el tema del espacio público y sus aportes a la construcción de ciudadanía y con un grupo de investigación multidisciplinar psicólogo de la universidad nacional un profesor de una profesora de la universidad de méxico de arquitectura profesoras de recreación de la licenciatura y quién les habla realizamos una investigación que tiene que ver con el parque la estación de la ciudad de bogotá este este parque digamos fue para nosotros importante recorrer su historia porque hace hace parte de esta apropiación del espacio público por parte de algunos grupos digamos en este caso los skaters que se toman un espacio que estaba al frente antes de que se construyera en parque del parque la estación y desarrollan todo un ejercicio de apropiación porque no habían escenarios propicios para su práctica este ejercicio este este documental cuenta precisamente sobre la historia del parque y con testimonios de los que participaron y con fuentes también reales de ese momento muestran cómo los chicos construyen ciertos elementos y se apropian de ese espacio y de alguna manera como la ciudadanía los vecinos del sector empiezan a apoyar estas iniciativas que son muy interesantes y que al final de alguna manera van a dar origen a la construcción de uno de los primeros bol que se construye en la ciudad de bogotá y digamos que es muy importante porque son las primeras instalaciones que estos jóvenes tienen para su práctica pero además de ellos es también cómo se empieza a gestar desde hace años muy atrás toda una relación frente al estado y la solicitud que hacen estos jóvenes que se ve prácticamente allí digamos realizada esta esta mesa que se que se viene dando y como esta solicitud se se da después tiene como resultado la construcción de este primer bol en el parque la estación que además de eso cuenta con una historia interesante porque es fue lo que se denominó en algún momento cementerio de los troly buses entonces eso era mi recomendado del día de hoy muchas gracias y bueno atenta a sus comentarios